Vamos, vamos, ahí está, ahí está sola, pero están fuera de lugar ¡Pégale, cabrón! ¡Pégale, de ahí! ¡Pégale! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No mames! ¡No! ¡Puede ser que golazo, cabrón! ¡Qué pinche golazo! ¡Qué bonito se vio, eh! ¡Una locura! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está sola! Pero están fuera de lugar ¡Pégale, cabrón! ¡Pégale, de ahí! ¡Pégale! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No mames! ¡No! ¡Puede ser que golazo, cabrón! ¡Qué pinche golazo! ¡Qué bonito se vio, eh! ¡Una locura! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está sola! ¡Pero están fuera de lugar! ¡Pégale, cabrón! ¡Pégale, de ahí! ¡Pégale! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No mames! ¡No! ¡Puede ser que golazo, cabrón! ¡Qué pinche golazo! ¡Qué bonito se vio, eh! ¡Una locura! ¡Minmate! ¡MWhat! ¡Pedral! ¡Gracias!